¿Queréis ver un nuevo capítulo próximamente de la serie del 2K17 Showcase? Vamos a llegar a la cifra de 200 me gusta y este mismo fin de semana seguiremos con la serie. Disfrutad del capítulo. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al primer vídeo del día de hoy. ¿Qué tal? Espero que esté yendo la semana muy bien. Ya es jueves, tenemos aquí cerquita el fin de semana. Como digo, espero que os acabéis la semana genial, que os vaya bien en el trabajo, en los estudios o en lo que hagáis. En vuestra vida y que disfrutéis mucho de este fin de semana chicos. Que por cierto lo anunciaré en todos los vídeos o al menos en los que me acuerde. Desde hoy jueves hasta el domingo, el domingo 2 de diciembre estaré en la Barcelona Games World. No iré al evento digamos a ayudar, sino que voy por libre con mis amigos de toda la vida. Vaya, estaré por ahí dando vueltecitas, sobre todo viendo la competición de League of Legends. Así que si me veis por el recinto no dudéis en pararme y saludar, que me haría muchísima ilusión. Así que simplemente comentadlo, ¿vale chavales? También antes de empezar el combate del 2K Showcase, estamos en 2K17. Quería comentaros que si queréis ver algún combate en concreto con Superstar que no se encuentran en el juego. Yo que sé, vamos a darle un ojo al roster por si alguna os llama la atención. Mira, los Darley Boys. Decís, oye pues Rolls o Cactus Jack, haz un combate con este, este y este. Por favor, me haría muchísima ilusión y yo lo hago encantado, ¿vale? No voy a enseñar todo el roster porque no acabaríamos. Lo puedo hacer así rápido, pero podéis buscar en internet www.2K17Roster. También tenemos a Mankin, a Mark Henry y os saldrá, ¿vale chicos? A Neville, podemos hacer un combate con Neville, no sé. Vosotros me decís, oye Rolls o pues me gustaría ver un combate con este, ¿vale? Aquí tenemos a Road Dogg de estipulaciones, no os diría demasiada cosa, ya que son más o menos las mismas o incluso menos. Pero sí, de Superstar pues hay algunas variantes, ¿vale? Simplemente comentarlo. Y ahora sí nos vamos directamente al 2K Showcase, al Hall of Fame de 2016. Completemos el pasado capítulo, el combate de Steam. Y ahora vamos con otro combate de Steam, esta vez en Halloween Havoc. Con otra versión de Steam. Ya se ha bloqueado la arena, vale, no pasa nada. Y aquí lo tenemos, ¿vale chicos? Nos vamos a enfrentar a Bret Hart, ambos la versión del 98. En Las Vegas, combate individual por el United States Championship. Así que vamos a ver que se cuece, espero que os guste el episodio, que lo reventéis a like para traer este fin de semana un nuevo capítulo. Y nada, sin más, vamos allá. Vale chicos, como no puedo poner las cinemáticas por tema de copyright, ni más como está YouTube en los últimos meses. Vamos, sería ponerles el caramelito en la palma de la mano. Básicamente lo que he podido ver es la evolución del personaje de Steam. Cómo llegó a obtener estas pinturas rojas, ¿no? Uniéndose a NWO. Y bueno, también ganó por primera vez el campeonato mundial. Un poquito después del combate del primer capítulo. Que fue un auténtico tongo con Riffler. Y empezó rivalidad con Bret Hart. Bret Hart y Sting en ese momento eran lo más deseado por los fans de ver en un combate. Y se iban a enfrentar, así lo decía el locutor, el señor que va vestido de rojo y negro contra el señor de rosa y negro. Por el campeonato de los Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a ver qué tal se da el combate. Hazle un iriswip contra la barrera Bret Hart. Mira, él solito ya se baja. Uy, tengo el volumen muy alto. Me estoy quedando sordo perdido. Ahora sí, vosotros no lo notabais, pero creedme que mis oídos sí. Y estoy alucinado, chicos, porque... Pero, chicos, ven aquí, que ahora te hago el iriswip. Tranquilo. Estoy alucinado porque es que los gráficos... No sé si por ser PC o porque realmente no ha habido tanta diferencia de dos años atrás. Oye, pues nada. Me tienen, sinceramente, alucinado, ¿no? Está muy, muy, muy guay. Y el combate que empieza ya con mucha marcha, ¿eh? Venga, vente para aquí, que hay que hacerte el iriswip contra la barrera. Chicos, vete para afuera, te lo pido, por favor. ¡Toma! ¡Hostia, qué conteo de 10! ¡Corre, Bret Hart! ¡Pero corre, 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 corre! Venga, acá ha empezado un poquito trambótico el combate. Pero es que se va todo el rato hacia abajo, Bret Hart. Pero, chiquillo, ¿qué te pasa? Ven a pelear conmigo. ¡Toma ya ese rodillazo! Me tienes harto. Ven conmigo. Aler un iriswip a Bret Hart contra la barrera. Pues debería ser pan comido, ¿no? Ahí lo tienes. Ah, no hay ninguna cinemática. Simplemente era cumplir el objetivo. Pues nada, te llevas esto también. Aler un iriswip hacia el ring. A Bret Hart. Perfecto. Uy, el árbitro qué guapo con su pajarita, ¿eh? Qué sexy. Provoca daños a Bret Hart. Eso sí que lo voy a hacer. Encantado. Toma ese derechazo. Cortesía. De Sting. Que se vuelve loco con el público encima. Bret Hart que le cuesta incorporarse. Pero finalmente lo hace. Y se encuentra con ese rodillazo a la nuca por parte de Sting. Ojo, porque creo que nos ha invertido efectivamente. Cuidadín, cuidadín, amigos. Uh, leg drop. Por parte de Bret Hart. Esto lo hemos invertido, ¿verdad? Sí, toma. Ahí está. Tremendo gancho. Y en carrera. Uh, en carrera nada. Nos agarra y nos castiga esa pierna izquierda de Sting. Ojo, Bret, a Hitman Hart. El dream match de esa época, amigos. A ver, vente. Toma close line. Y llegamos más o menos a la mitad de daño que nos pide el juego de hacer a Bret Hart. Uh, derechazo. Tremendo. La arena está muy chula, ¿eh? La arena está guapísima. ¡Uepa! Vale, eso lo hemos invertido. Y le vamos a hacer aquí la llave que duele más. Oh, también me la he invertido, ¿eh? Pero como cojamos ventaja... ¡Wow! ¡Qué rápido, tío! ¡Qué rápido! Parece Flash. Parece el superhéroe Flash. No me dejó reaccionar ahí. Uy, uy, hula. Uy, pero amigo. De verdad. No me digas eso. No me digas eso, Bret Hart. ¡Wow! No sé si lo catalogaría como un German Suplex, pero ha sido brutalísimo, compañeros. A ver. ¡Cudazo ahí a la cabecita! Pisotón. Y estamos a puntito de alcanzar el daño solicitado para Bret Hart, así que vamos a hacer las cosas épicas. A ver si lo podemos derribar desde la tercera cuerda. Uy, pues lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer y fíjate de qué manera. Desde lo más alto posible para abajo. Hazle una llave a Bret Hart en el ring. A sus órdenes, capitán. Eh, Sting ha gritado, ¡dejad un like! Venga, tenemos dinamática después de este pequeño spam. Vamos a ver qué sucede. ¡Uh! Lo tumba Sting. Con el hombro. ¡Wow! Pensaba que se la vería a Bret Hart. Y ojo, porque se ha lesionado. Se ha lesionado o está bromeando. Se ha lesionado de la rodilla a Bret Hart. Le dicen a Sting que se aparte del árbitro con prueba cómo está. ¡No, Sting! ¡No, no, 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 no! Eso no lo hagas. ¡No, Sting, tío! Me está doliendo hasta a mí. Le está pisoteando la... ¡Oh! No me lo creo. Era una artimaña de Bret Hart que se acaba de colocar un puño americano en su puño derecho. Y no tardará en aplicarlo contra la cara de Sting, que lo pone contra la esquina y lo derriba. ¡Se lo ha quitado! ¡No le consiguió golpear! ¡Y se lo pone Sting! ¡Y se lo pone Sting! Le puede salir caro, ¿eh? ¡Uh! Menos mal que lo cogió el árbitro porque era la descalificación. ¡Mama! Pero este Bret Hart se las sabe todas. El campeón de los Estados Unidos se las sabe todas. Dice, con el puño americano no te doy, pero te doy en tu zona íntima que duele igual o más. No hay que provocar daños. Estamos en negativo, no podemos invertir, pero tenemos el combat. A ver si lo puedo aplicar, aunque está un poco difícil. ¡Ueh! Lo hemos aplicado. ¡Oh, fuck! ¡Eh! ¡Qué buena la inversión, Sting! ¡Cámbiate la cámara! ¡Por Dios! ¡Corre que se va el combat! ¡Dale, dale, dale, duro! ¡Dale, duro, compañero! Y está negativo Bret Hart. ¡Vamos! ¡Movimiento comeback! ¡A la X! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Al triángulo! Y otro close line. Aldo Nisip hacia las cuerdas a Bret Hart. Tenemos el movimiento personal, pero nada. Vamos a hacer lo que manda la misión a contra las cuerdas. Un momento, entonces. Entonces sí, vamos a hacer el movimiento personal. Lo aplastamos contra el esquinero. A ver si aprendes a jugar limpio. A no hacer trampas, Brejara. Enfretarte como los hombres. Y lo tira para abajo, Brejara, Sting. ¿Qué pasa? ¿Tienes más truquitos o qué? ¿Tienes más truquitos? Por cierto, para todos los que preguntáis, este DLC se puede conseguir el 2K17, pero es de pago, ¿vale? Es un DLC de pago que lo podéis comprar en la Store de vuestro PC, de vuestra consola, donde quiera que juguéis. ¡Ojo contra la barrera! ¡Ojo que esta barrera es cero protección, eh! O sea, esta barrera es cero protección. Le dio contra todo el hierro de la valla. Y Brejara, que quiere ganar esto por conteo de 10 fuera del ring. No me digas que lo vas a hacer así, Brejara, compañero, que eres el campeón de los Estados Unidos. No eres cualquiera. Defiende el título como debes hacerlo. Sting ahora sufriendo muchísimo y Brejara, que le impide entrar al ring. Lo que no entiendo todavía es cómo Sting conserva todas sus pinturas. ¡Hostia! ¡Hostia puta, tío! ¿Qué? Se pensaba que era Brejara, pero es que luego Brejara le asesta un legdrop sabiendo que era el árbitro. No me fastidies. Bueno, el combate que vuelve a las andadas. Hazle una burla a tu rival en el ring. Golpea a Brejara en el ring. Oye, pobre árbitro, ¿no? Pobre árbitro, tío. Venga, otra cinemática más, que están muy, muy chulas. ¿Va a quitar el protector? No. ¡Oh! Movimiento personal. Se ha dado un cabezazo contra ese poste, no me digas. ¡No! ¡Dios! Con el árbitro tendido, le pega con el palo de Sting y el último en la fucking cara, tío. Le pegó en toda la cabeza, Bret Hart. Y va a seguir pegándole, árbitro. Toc, toc. Buenos días. Suena el alarma. Ring, ring. Despierta. ¿En serio va a levantar? No, no, no. Va saltando desde arriba con el bate de Sting. Humillado por completo por Bret de Hitman Hart. Ahora sí que lo vas a despertar, ¿no, amigo? ¡Eres tú muy listo! ¡Eres tú muy listo! Oye, levántate, Calvito, que te he pegado un lector, pero nada, no me descalifiques, ¿no? No has visto que era yo. ¿Qué va? Podría haber sido cualquier cosa cayendo del cielo. Y le va a hacer el Shardshooter totalmente gratuito. Y Sting, yo no sé si tiene fuerzas ni para rendirse. Sting está, que ni se puede inmutar. Eso significa que el árbitro del combate por finalizado le da la victoria a Bret de Hitman Hart. Si os soy sincero, no conocía de este combate, no conocía de esta manera de terminarlo. Me parece brutalísima, o sea, no tenía ni idea. Menudo final, se ha montado Bret Hart para llevarse la victoria a retener el campeonato de los Estados Unidos. Todavía estoy en shock, voy a dejar el mando aquí antes de que se me caiga. No sé si conocíais este combate, chicos. Espero leer vuestros comentarios, que dejéis un buen like. Y nos vemos en el próximo episodio de este 2K Show, que es del www.2K17. Que estoy aprendiendo un montón de combates que ni siquiera sabía que habían sucedido. Así que nada, chavales, nos vemos en la próxima. Un abrazo, amigos. Chao.